Y déjeme decirle otra cosa, que no tiene que ver con Aguascalientes, ni con lo que se está discutiendo aquí, pero se ha autorizado indebidamente por parte del gobierno federal la posibilidad de comprar medicamentos a otras partes en el mundo que ni siquiera ha preevaluado la Organización Mundial de la Salud, poniendo en riesgo las vidas de mexicanos. ¿De cuáles? De los que más necesitan, de los que tanto dicen defender de aquel lado en Morena, precisamente poniendo en riesgo su vida. Y el Insabi, de paso lo digo, no tiene reglas, no tiene ni pies ni cabeza, y lo saben, pero les duele cuando se les señala la verdad por partes de quienes responsablemente actúan en este país. Concluya, por favor, senador. Concluyo. Concluyo, no puede ser el estado de un solo hombre, tiene que ser una república, como ya se dijo aquí, en cuanto, presidente. Concluyo, del senador Narro, por favor.